Un saludo para Mariano Garay, que le quiero mucho, gracias a él estoy en una platita, bueno, que Dios le bendiga, que pase bien y que apague todo ese virus de mierda de Santo Tomé Corrientes, de todo el país, y quiero mandar un saludo para todos ellos y gracias por todas las bolsas de mercadería que él me está dando y le quiero mucho. Adiós.